Líderes comunitarios dicen estar ya casi listos. 300 mochilas con útiles escolares adentro y 200 camisetas de los atléticos serán parte de los recursos disponibles para la gente que se acerca al evento llamado Noche Nacional. Es un evento anual que se hace cada agosto 6 en toda la nación. Desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche la comunidad tendrá la oportunidad de acercarse en el 1451 de la avenida 28 en Oakland para recibir sus mochilas e información sobre otros recursos. No necesitan ningún tipo de inscripción previa y serán atendidos por orden de llegada. Vamos a estar entregando mochilas y útiles. Es algo, un gasto menos que los padres tienen que hacer, ¿no? Especialmente como están las cosas hoy todo tan caros o si podemos proveer esos recursos para sus hijos. Es un gasto menos que los padres pueden usar ese dinero para otra cosa. Diferentes instituciones serán parte de este evento familiar y agentes del departamento del Alguacil también estarán presentes, no solo para garantizar la seguridad, sino también para entregar los útiles y compartir con los más pequeños. La persona puede unirse a la comunidad, hablar con las diferentes agencias, como le digo, ver qué recursos hay disponibles y mirar el lado bueno. Pese a los desafíos y altos índices de criminalidad en Oakland, los líderes comunitarios están comprometidos en hacer esta obra de manera positiva. Con este evento se pretende que los vecinos se conozcan, que los vecinos se unan para que de esa manera combatir el crimen y tener unos vecindarios más seguros. Estas calles permanecerán cerradas el próximo martes 6 de agosto desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Desde la ciudad de Oakland, soy Carla Farías, Noticias Univisión 14. Gracias por ver el video.